Uy Luego lo reacciona a su aparición en TV peruana Yo la quiero ver también A ver qué dice la... Se puede ver, ¿no? A ver No puede ser Oh my God Llego antes del chisme a huevo ¿Cómo estás, Pony? Mira, pecochina Espérate, espérate Guárdame paréntesis Eso de Lesslie Reina Espérate ¿Por qué dice el lado oscuro de TikTok? What the fuck Y Glow no es streamer Hola, Camilo Hola, bro El lado oscuro del TikTok Ah, chucha Ah, chucha El lado oscuro ¿Poy decir? Ah, ya Corazón dice, voy a decir ¿Le puedo meter la... Pusieron esto en TV nacional, no te creo Ay, no El furor de los personajes groseros en redes sociales Qué vergüenza de chisme Yo estaría súper apenada ¿Qué es? Otro, impresentable No, jucha Corazón dice, impresentable Otro Si yo no le he hecho nada a nadie Oh, plan Me meten ahí Plan en el saco Plan, guerra Ok ¿Qué está haciendo? No puede ser O sea, yo agarro Y pongo mi stream Para 18 ¿No? Para más 18 Para que si alguien quiere ver ¿No? Si alguien quiere ver Diga, vale Es mi 18 Debe ser algo fuerte ¿No? Y si a todos Lo pasan en la tele Son puta madre Son pendejos No, pero se nota que ni se informa Porque Literal Pusieron TikTok Y lo ponen de nuevo ¿Vale? Lo repiten Cuando es obviamente meme Y cuando es obviamente broma Los de la tele no se informan Mírate, gran puta Tío, visita a su soy Oye, oye, oye Una supuesta ¿Qué? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Cuadaba Cuadaba Va a decir algo malo Segurito Ya sabía Ya, ya Habla, habla Dios mío Si está fuertecillo ¿Eh? No se va bien Ya Solo eso Subió Te lanzo 10 characatos Para mi teleeditor Del sexto día Es tu seguidor No lo dejaron Meter a Peter Languila Por temas de horario XD Oye Y mi Venom Y lo que ganan Los Lumini O tanta Gua Que he hecho Tan mal Así es Así es ahora Así que visita Así que visita De coches A ver A ver ¿Qué más dice? ¿Qué más dice la gente? Yo lo quería darte las gracias Por salvar a mi perro De aquel No, yo no sé Yo no creo que sea un mal criado Gamer Simplemente tiene un humor Un poco grotesco ¿Vale? Porque su humor es grotesco Obviamente es más 18 Pero no siento que sea en plan Es humor, vaya Y apagar el tratamiento De las quemaduras De verdad Muchas gracias Sí, de hecho De hecho Glo Glo me recuerda A los streamers estadounidenses Un poco loquillos Este es el joven que dona Cada mesa Refugio de gatitos Y perritos A ver Que se encuentre bien Solo quiero Manifiar mi design Al contrario Yo siento que Glo Glo Fuera de personaje Se ha comportado muy maduro O sea Por lo menos fuera de personaje Las veces que he llegado A interactuar con Glo Glo Se ha comportado muy maduro Y sí es como una persona Muy comunicativa Es como de Oye Si de repente te estoy molestando O tú dime No hay problema No sé qué ¿Sabes? Como que sí Sí, sí Sí que no le gusta incomodar O O de repente sí Es como Más formal O sea Como que no trata realmente De llevarse mal En A por el estilo Al contrario Trata de ser cordial Trata de ser amable Sí O sea Obviamente es show En el directo Maybe es un show Un poquito pesado Para muchas personas Pero sí Hola Jero Bienvenido Recibiendo a este joven Por haberme ayudado Con los gastos De las operaciones De mis mascotas Con apoyo incondicional Mis mascotas Ya no estarían Sonriendo el día de hoy ¿Ves? ¿Ves? Mira Mira lo que haces Mira lo que haces ¿Ah? Este joven me ayudó A sostener mi casa Que se estaba cayendo Por el huaico Con una mano Mientras ¿Qué? Mientras la ayuda Estaba llegando Y después de ayudarme Fue a ayudar a mis vecinos Es una gran persona ¿Qué puedo decirte? Gracias Lolo Por ayudar a muchas personas A superar enfermedades mentales Como la depresión Eres un grande Y espero que lo siga haciendo Muchas gracias Lolo Por ser partícipe De las naciones Para la depresión Salvaste mi vida ¡Vámonos a amar de donde no haya Buscarte Ni a ti Ni a mí ¡Gracias!